Don Eliseo Blanes Mora fue el padre del maestro Camilo VI, nacido en Alcoy, España, en 1908. Eliseo trabajó como electricista, destacándose por su dedicación y esfuerzo para mantener a su familia. Su carácter fuerte y trabajador influyó profundamente en Camilo, inculcándole valores de perseverancia y trabajo duro. Aunque no era una figura pública, Eliseo Blanes jugó un papel crucial en la vida de su hijo, apoyándolo en su camino hacia el éxito en el mundo de la música. Durante su edad adulta, la relación de Camilo VI con su padre se mantuvo cercana y afectuosa. Eliseo continuó siendo un pilar de apoyo y fuente de sabiduría para Camilo. Siendo ya un cantautor famoso y exitoso, el respeto y la admiración mutuos marcaron su vínculo con Camilo, valorando profundamente los sacrificios y enseñanzas de su padre. Esta relación sólida y amorosa proporcionó a Camilo una base emocional fuerte, crucial para su estabilidad personal y profesional. El fallecimiento de don Eliseo Blanes dejó una profunda huella en Camilo Blanes Cortés. Don Eliseo fue un pilar fundamental en la vida de el maestro. La muerte de su padre significó un duro golpe emocional para Camilo, quien se refugió en la intimidad familiar. A pesar de su dolor, Camilo continuó honrando la memoria de su padre a través de su música, llevando siempre consigo las enseñanzas y el amor de don Eliseo. Camilo, influenciado por los valores y el cariño de su padre, continuó expresando su amor y gratitud a través de su música. El amor entre Camilo VI y su padre, Eliseo Blanes, trascendió incluso después de la muerte de ambos. En el cielo, su vínculo se fortaleció aún más, libres de las limitaciones terrenales. Este amor eterno, más allá del tiempo y el espacio, simboliza la unión indestructible y la presencia constante de don Eliseo Blanes en la vida y el legado del maestro Camilo VI. Gracias. 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 Gracias.